¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor Y el día de hoy sean bienvenidos al capítulo número 2 de Te consulto tu chisme El único consultorio donde el doctor es quien paga la consulta Hoy estamos amigos, nada más y nada menos que en parte de lo que fue mi alma mater Aunque me hayan corrido Esto ya no es divertido, es triste Estoy afuera del G.A. González para que las personas vengan a contarme su chismecito Sus historias relacionadas con la medicina, con médicos, enfermeras, con camilleros Con todo, siempre y cuando traiga lo más importante, como les digo, chismecito Así que sin más, sean bienvenidos al capítulo número 2 de Te consulto tu chisme Consultame doctor, consultame doctor, consultame doctor, mi chisme por favor Antes de comenzar este video amigos, no olviden suscribirse y darle like a este video Porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas Así que ya saben, suscríbanse, denle like y compartan este video Amigos, y vamos a contestar este capítulo número 2 Con algo que siempre dicen, no es que este doctor nada más se dedica a mi chisme No, también doy consulta Y por eso hoy una paciente vino a contarnos a consultar su chisme ¿Verdad, Genoveva? Así es doctor Pero para que no la conozca, díganos tu nombre, cuantos años tiene y a qué se dedica usted Tengo 60 años, me llamo Genoveva y soy empleada Y el doctor afortunadamente me ha quitado medicamento y ya me bajó 8 kilos de peso Ay, pero no se preocupe, el peso no es lo más importante Ya sé Lo más importante es que esté bien controlada sin medicamento Sí Pero no es promocione, porque ya saben, no vayan a mi consulta Yo mando como otra Venga a mi consultario Oye, pero ahora sí cuente Vengo para consultarle ¡Arriba! Para consultar su chisme Así que le escuchamos Le consulto su chisme Mire doctor, mi chisme es de que hace muchos años Cuando estaba yo embarazada de mi hijo Mi esposo, desde que empezó el primer mes de embarazo Ya me ponía el cuerno y yo no me había dado cuenta ¡Qué desgraciado! O sea, desde que estaba el embarazón le ponía el cuerno ¿Con quién le ponía el cuerno? Con una empleada doméstica Es que esas son... O sea, le van a limpiar la casa, pero... Parejo Así es Y luego... Entonces, este, nació mi hijo ya... ¿Y era la empleada doméstica de ustedes? Ajá O sea, se le fue a meter hasta la casa Nació mi hijo y lo íbamos a bautizar Y en el trabajo dijo que no le daban permiso de faltar Porque ellos les había... Él les había dicho que ya no vivíamos juntos Ah, ok, sí, claro Para no quedar tan mal A eso se le llama estrategia Ah, porque en su trabajo sabía que tenía la querida Así es, así es Y para esos tiempos la querida seguía trabajando con usted Así es ¿Y usted no sabía nada? No ¿Y con qué cara la veía? ¿Y cuál es el nombre de la desgraciada esa? Rosa Rosa Rosa, mela Oiga, oiga... Oiga... Y esa Rosa entonces se metió con él Y luego qué? Entonces no fue... Le dijo, no puedo faltar de mi trabajo No, ya después ella ya desertó del trabajo Y él ya estuvo ahí Pero seguía con ella y yo no me había dado cuenta Amiga, date cuenta O sea que no fue al bautizo de su propio hijo No Con tal de ocultar su engaño Sí Méndigo viejo desgraciado Sí ¿Cómo se llama? Jaime Jaime, méndigo desgraciado Pero eso no fue lo peor Ok Lo peor fue que yo bien bruta lo perdoné y seguí con él Uy, no lo puedo creer Ah, es que el amor embrutece bastante Y más la maternidad Así es Y claro, porque dice Ay, todo por mi hijo para que no vayan a ser sin papá Y lo peor es que después tuve otra hija Del mismo Del mismo Pero con otro No, del mismo Ok Pero ya al paso de que ya tenía mi hija cuatro años Yo me enamoré de otra persona Y a mi... Al papá de mis hijos les dije No Le dije que ya me interesaba otra persona Y él no me creyó Ah Ya después le dije Ya estoy saliendo con esa otra persona Y tampoco me creyó Ah, usted se le iba diciendo Sí Sí Ya después un día él llegó y me encontró bien guapa Qué elegancia la de Francia Me preguntó a dónde vas Y le dije A comer con la persona que te dije que me está llamando la atención Y me dijo él ¿Cómo se llama? Se llama Se llama Antonio ¿Es con el que va a consultar? Sí Ah, yo conozco al Antonio Saludos Antonio Sí Entonces ya me dijo Bueno, yo te llevo siquiera para saber con quién perdí Ah, pues llévame Y a donde nos quedamos de ver para ir a comer Pues ya se lo presenté Ah, ay, usted es bien perrilla Qué perra, qué perra Qué perra mi amiga Presenta su ganado Sí, sí Verdaderamente Y ya que se lo presenté Ni cultural, ni económica Ni nada Los sentimientos que estorban Hay que matarlos Y nunca supo nada de la Bueno, cuando descubrió que la empleada doméstica era la amante ¿Qué hizo el que le reclamó? No, porque yo ya no la veía Y ahí había dejado de trabajar Se le hubiera agarrado de los greños Sí, ya no trabajaba ahí Pero pues ya, así fue mi historia Pero ahora ya después de 28 años Estoy mejor Sí, ya no anda sufriendo Así es Así es Y entonces tuvo dos hijos con ese señor Así es Así es Y uno de ellos fue quien falleció Uno de ellos falleció a los 23 años en un asalto Ah A cuatro meses de terminar su licenciatura Y becado en Fuerzas Básicas de la América Ocho años Por eso pasó a decir Arriba de la América Sí Era él Era él El espíritu Así es El espíritu Así es, doctor Así es Ay, qué buen chisme Así es ¿Cuánto creen que se merezca? ¿100, 200 o 500 pesos? ¡500! Mire, ¿tú iba a decir? Yo les dije que Yo dije que valía la pena En el consultorio Es quien Este Quien vaga Ahora el médico Vaga los Los chismes Hasta se pone nervioso Vaga un poco nervioso Porque se me va el dinero Pero no importa Por todo sea por el chisme Bueno Gracias, doctor Para mí en la consulta No se le olvide No, no, doctor Hasta luego ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Y a qué se dedica? Soy Mi nombre es Mónica Rodríguez González Tengo 44 años Y soy servidor público Trabajo en el gobierno Ay, muy bien Pues le consulto Resulta Que hace 10 años Cuando tenía yo 34 años Aproximadamente Me diagnosticó El otorrinolaringólogo Que me tenía que Operar Porque tenía sinusitis A ver No No, no Sí tenía sinusitis En verdad Me llegaba La lamparita Hasta aquí No me llegaba Ay, ajá Bueno Pues yo vivía En En Tabasco Ok Y tuve que venir A la ciudad A operarme ¿A la época no había Terrinos allá? No, pero es que Eh, porque Como mi mamá vive aquí Ah, ok Este, para que me cuidara Y todo eso ¿Y en dónde se operó? Ay, con el Eh, se llama el doctor Isaac Pero no No, era particular Médico particular Porque mi esposo tenía Este Gastos médicos mayores Entonces por eso Me operé Ahí La fina Pues resulta que Me vine aquí a la ciudad Me operaron y todo Y ya tenía yo como una semana Aquí en la ciudad Cuando de repente Veo a uno de mis hijos Que llegó a la casa de mi mamá Pero me hizo Me causó mucha extrañeza Porque él tenía en ese tiempo Catorce años Y se vino solito De Tabasco Pero ¿Quieres saber Por qué se vino solito? Porque una noche de copas Una noche loca Mi esposo Mi esposo Este Llevó unos compañeros De su trabajo Bueno, lo bueno es que Casi nadie lo va a ver, ¿verdad? No, venga 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 Bueno Mi esposo Llevó unos compañeros De su trabajo Y se pusieron a tomar Y todo Mandó a dormir A mi hijo A su cuarto Pues ya con el ruido El calor de las copas Y todo Pues mi hijo Se despertó Bajo las escaleras Y vio a su papá Y en plena acción ¿Pero cómo hacía? ¿Conmigo? ¿Con su compañero? ¿Pues sabes que Entrar compadres? ¿Pueden volverse Comadres? ¿Si quieres que los aladres? Bueno, hubiera sido Con una compañera Del trabajo No lo puedo creer Pero entonces Él Pues entre El morbo La adolescencia Y todo eso Pues se quedó ahí Viendo ¡Escitante! ¡Ay, mi hijo! Pero después Recapa Así como que Le cayó el 20 Y dijo No, pues si es mi mamá Es mi papá Pues cómo no Algo no No me cuadra Entonces bajó las escaleras Y se salió O sea, él no supo qué hacer Y se salió Entonces Él susodicho Al ver eso Pues ya Se aventó así a la mujer Y pues ya Estaba cayendo un tormentón Y ahí era la madrugada Y pues mi pobre hijo Fue a tocarle a una vecina No tenía otra vecina Le tocó a una vecina Se quedó ahí En la casa de la vecina ¿Y su papá qué hizo? Pues salió A buscarlo Bueno, se me enteré después Que salió a buscarlo Pero pues no lo encontró Entonces ya estaba Con la preocupación Y luego Pues yo estaba Yo me traje a mi hija Porque tenía Una nena de 4 años Ya la conoce Camila Y entonces La vecina Le habló a Bueno, le habló a mi mamá Mi hijo le habló a mi mamá Por parte de la vecina Y este Y pues ya Mi mamá Como siempre ha sido De carácter Decisivo Pues le habló Al Susodich Y le dijo Mira ¿Qué le dijo Doña Genoveva? Bueno, ¿qué le dijo? Porque ella está muy linda Le dijo Que pues Por favor Que el único favor Que le pedí Es que llevara A su nieto Al camión Este Para que se pudiera Venir a la ciudad Y yo todo eso Ni sabía Yo estaba en recuperación En plena Ahí con todos Los tapones Y toda la cosa Ahí Resulta Que pues Ya nos fuimos A la ciudad A Tabasco Pero mi mamá Pues ella nunca Quiere salir De su casa Ella dijo No, pues me voy A ir contigo Mañana a primera hora Voy a pegarle a Lenny En la nuca Y dije ¿Y ahora por qué? Se me hizo raro Ah, sí Sí, porque no Fue Mr. Doctor ¿Por qué ándale Aquí para allá? Ay, mi mamá Yo no sabía nada Nada sabía De verdad Se los juro Y mi mamá No me había dicho nada Y yo creo Ni pensaba decírmelo Sino que llega La vecina A la que mi hijo Le fue a tocar Para decir Para pedirle La ropa Que le había prestado De su hijo Porque había llegado Mojado mi hijo Y pues ya Dije Bueno, ¿y por qué Le fuiste? Ya no Ya empecé a decir Pues qué Y ya fue Que mi mamá Le dijo No, pues dile Todo a tu mamá Y ya me contó Todo mi hijo ¿Y qué hizo Con su esposo? ¿Se lo cacheteó? No, pues yo Yo impulsivamente O no sé Bueno, yo creí Que lo mejor Era pues ya dejarlo Ya no Pues ya Agarro mis cosas Y me voy Pero pues mi mamá Me hizo entrar en razón Me dijo Que había sido Solo una aventura De una noche Y no sé qué No sabía Y nunca pensaba Yo creo que Platicármelo Si no hubiera sido Por la vecina Yo creo que nunca Me hubieran dicho nada No, pero espérame Que voy y busco A sus odichas Si No la conocía Pero sabía quién era Porque le dije Ay, no me acuerdo Es que ya tiene 10 años Bueno, pongamos Pero era gerente De un De una Era gerente Ella De una tienda De Sí Y que voy Y que le reclamo No, no la golpeé Pero sí le dije Que si andaba De calenturienta Pues se hubiera ido A otro lado Que como en mi casa Y con mis hijos Y todo No, pues se quedó pálida Pero fueron los de seguridad Y todo Pues ya Y nada más Quería Quería que supiera Que estaba enterada Y que sabía Así es No me iba a ver la cara Sí Que lo disculpara Que lo perdonara Que me juraba Que me perjuraba Y ahora Ya vivimos aquí en la ciudad No, no anda por acá No, no anda por acá Y no sabe que yo ando por acá Ya próximamente lo vas a ver Muy bien Y su nombre es chisme ¿Cuánto? ¿Ciento? ¿Ciento? ¿Ciento o quinientos? ¡Quinientos! Ya por lo menos valió la pena La espera La espera Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Y a qué se dedica? Margarita 38 Soy terapeuta emocional Y bueno Y pues ya Pues ahora sí Te consulto tu chisme Pues fíjate Que hace 20 años Yo tenía un prometido El cual fue mi compañero Desde la secundaria Él decidió estudiar medicina De los mejores promedios De la escuela ¿De qué escuela? De Tabasco Ok De la universidad de por allá Y él me inició A estudiar psicología Para ser terapeuta Ya sabes Teníamos planes De hacer nuestra clínica Juntos Y todo bien padre El novio perfecto Ok ¿Tenían que como unos 24 25 años? No empezamos a ser novios Desde la prepa Ok Entonces Este Mi madre lo adoraba Las familias se adoraban El cuento de hadas Perfecto O sea Ya estaba Mi mamá era Yerno doctor Con coche Buena familia Perfecto Maravilloso Iba al gimnasio Estaba sabroso ¡Qué rico! ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo se llamaba? ¿O cómo se llamaba? ¿O el nombre que usted quiera? Margarito Margarito Pues Margarito Pues era muy Dinámico Se tituló por promedio Se fue a Cuba A especializarse Todos los planes de boda Maravilloso ¡Uy! Mucho dinero ¿En qué se especializó? Este Ay Dígalo Dígalo No pasa nada El Margarito No está acá Cirugía estética Ah Es médico estético Así es Y sigue operando Ahorita sigue laborando Sí Sí Sigue laborando Entonces Pues Margarito Nos separamos Porque yo me fui a estudiar A la ciudad de Morelia Michoacán Ahí hice muchos amigos Pero todavía no estaban casados No Éramos prometidos Sí Durante muchos años O sea Todo el mundo es maravilloso Navidad es todo Y bueno Ya se acercaban las fechas de la boda Y pues fue a conocer a mi familia de Morelia Porque tengo familia en Tabasco Y en Michoacán Entonces ya todo el mundo lo conocía en Tabasco Faltaba la de Michoacán Y bueno Yo en Michoacán tenía mis amigos También doctores Psicólogos Y tenía un mejor amigo Este enfermero Súper súper gay No era gay Era locas Ah, o sea Era muy determinado Demasiado Y todo feliz Fue a conocer a mi familia ¿Cómo se llamaba este amigo? Mario Félix Mario Félix Se llamaba Mario Félix Y éramos mejores amigos Arriba y abajo Obviamente sabía de mi novio Y le platicaba Y todo maravilloso Mi error yo creo Que fue decirle lo maravilloso Que era mi novio Se lo enamoraba Entonces Recuerde que el que come callado Come dos veces Entonces ya fue a conocer a mi familia Pero el último día que se quedaba él Llegaron mis hermanos Entonces ya no cabíamos en mi casa Y mi mejor amigo Mario Félix Me dijo que pues se quedara en su casa Total era una noche ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Y este Pues yo dije pues sí Oye pues Respondía muy bien Como hombrecito Mi novio O sea todo Era el paquete perfecto O sea ya ustedes Ya habían practicado antes La Lle Por supuesto Ok O sea ya lo había calado Sí Muy bien Porque luego ya se casan Y hasta el matrimonio Es donde termina Muy bien calado Y bueno Todo feliz Así que regresó Cada que Este Yo me vine a estudiar A la Ciudad de México O sea que esa noche Se va a dormir con él Ajá Y ya el día siguiente Según se regresaba a Tabasco Y yo Eran vacaciones Yo luego me vine a estudiar A la Ciudad de México Ese año Todo feliz y contento Yo regresaba a Morelia Los fines de semana A ver a mi padre Y a mi mejor amigo Y en una de esas Me dice Mi mejor amigo Tengo que hablar contigo Y me dice Ah sí claro Me dice vámonos Y nos fuimos a un Sanborns Y estábamos cenando Muy a gusto Y este Y me dice Ay amiga Pues qué crees Y yo qué Amigo del alma Mi mejor amigo Pues me gusta tu novio Y yo así de Hasta se le atragantaron Las esquinas del Sanborns Y dije pues Qué bueno A mí también Pero conmigo se va a cantar Pero es mi novio ¿No? Y me dice Bueno es que no me gusta tu novio Me acosté con tu novio Así se lo dijo Mi único desgraciado Me hubiera enterrado el tenedor Mira mis manitas Cómo tiemblan Espérese que hasta la ambulancia viene Porque Esto está corriendo En un chisme Entonces ¿Qué le dice? Me acosté con tu novio Me acosté Sí Me acosté con tu novio ¿Qué? Y yo creo que estuve en shock Porque yo te dije Ah bueno Dije Cada quien hace Sus nalgas un papalote Dije no Pues está bien Yo soy un super open mind ¿No? Pero yo creo que estaban en shock Yo creo Y terminé de comer Mis enchiladas Sanborns Y nos fuimos a caminar Me acuerdo que ese día Llovía O sea todos se fueron a caminar Sí Ay amiga Y este Me acuerdo que todavía llovía Y él llevaba un paraguas Y me dijo No pues Y todavía me decía Pero me dice que te ama mucho Y que yo Ah Uy sí Ya está muy creíble Mientras yo va Llovía sonaba Amor Tranquilo No te voy a coquetear O la de ¿Cómo se llama? La de las dos amigas La de este Amiga Corazón herido El hombre Que yo quiero Se lleva así Entonces En una de esas Con el paraguas O sea no te mereces No te mereces Ni el saludo Yo me regresé A la Ciudad de México Mi novio estaba En Tabasco Le hablé por teléfono No le dije nada Nada más le dije ¿Por qué? Y dije ¿Por qué qué? Es que Este Ya hace muchas cosas ¿No? Y bueno Y el también Muchas cosas Hay muchas cosas Pues no te hagan Tan largo Ya me habían dicho Otras cosas Porque para ese lapso Pasaron como 15 días Se me olvidó pasar Que una amiga Me habla Y me dice Oye Vi a tu novio acá Le dije ¿Cómo? Si se acaba de regresar Hace una semana Ah ya En Morelia Me dice Pues lo vi en la central Dije Pues qué No te confundiste Me dice No porque lo saludé Y me dijo Que había regresado A conocer unos pueblitos Que tú no le dejaste Conocer Y achi Bueno No he tenido tan largo Luego me enteré Este supuesto mejor amigo Me mandó fotos Por correo Porque antes No se podían mandar Conme Se fueron a Iztapa Ok Todavía después De que le engañó O sea Le marca por teléfono Y le dice ¿Por qué? Si pero Cuando yo le pregunté ¿Por qué? Ya había pasado Todo eso Ah ya había pasado eso Si Entonces fueron a Iztapa ¿Y a dónde más Se fueron desgraciados? Pues no sé más Pero Si había muchas fotos Comprometedoras Pero eso no surgió Entonces esa noche No los conocían No se conocían No Tampoco tan rápido Le llegó al amor El otro Pues no sé O sea que ser bien perrillas A lo mejor se lo enamoró Bien rápido Este Bueno Resulta Resumidas cuentas Obviamente llanto Se han arrancado Las ropas Que es mentira Y que fue un desliz Y ya un montón de cosas Al día siguiente Lo tenía aquí En la Ciudad de México Con maleta Con mariachis Rosas Todo Pero no Un clásico El trauma de mi vida Pero ahí no termina Todavía falta más Hay epílogo A ver Pues después de Cuatro años de terapia Porque si me dio Un shock Muy grande Era el primer novio Su La LP Todo Todo Bueno ¿Qué fue lo que le dolió más? Que le haya engañado O que haya sido Con un hombre O las dos cosas Pues fue Fue mucha Mucha traición Porque Era mi novio Mi primer amor Y también la traición De mi supuesto Mejor amigo La decepción La traición También me dolió muchas cosas Por muchas Bueno X Yo me casé Me divorcié Pasaron 20 años O sea ¿Cómo estuvo cuatro años? O sea Termina Ya Él desapareció de mi vida Va a terapia Yo llevo cuatro años de terapia Me caso Con el padre de mi hija Me divorcio Todo feliz Ok De todo esto Pasan 20 años Ahorita en el 2023 Y apareció Margarito De nuevo Mi vida Me buscó Para decirme Que No le ha olvidado Pues que Quiere rehacer Una vida Conmigo Y retomar En donde nos habíamos quedado Y bueno Este verano Fue hasta Hablar con mi mamá Y Y Mi hija Lo conoce Y pues Yo le pregunté A mi hija Que qué pensaba En la cuestión De que ya es bisexual Abiertamente Y pues Me dijo Que ahorita Ya será muy normal Pues siempre ha sido normal No más que la gente Lo mal ve Es otra cosa Sí Pero Pero entonces Pero cómo fue que le encontró Me buscó Por Telegram Porque aparece mi nombre Como especialista También Y me encontró Ahí Y pues este verano Yo fui a Tabasco Y me preguntó Qué pensaba Fue a hablar con mi madre A presentarse de nuevo Y Y él vive acá No Sigue en Villahermosa En Villahermosa Y cuando lo volvió a ver Qué sintió Este No sé Mis manos Todavía Tiembran Y esto Esto sí parece una telenovela Amigos Entonces Y pues vengo aquí contigo Porque mi hija Te admira mucho Y me dijo Mamá Tu historia Está como para el chisme Del doctor Sí Verdad Muy bien Amiga Que la trajiste Es más A ti te voy a dar el dinero De hecho Oye Y ahora Qué ha pensado Qué has pensado Margarita No sé Todavía no sé No sé Nunca pensé Que llegaría tan lejos ¿Crees que pese el prejuicio? Porque al final Yo sé que Las generaciones A lo mejor de ahorita Lo pueden ver normal Pero otras generaciones Hay cosas Que todavía siguen siendo Como Pues un tabú Ajá O que pesan Pero ¿Crees que Esa bisexualidad Pese? Pues yo digo Que si la persona Que quiere ser infiel Es infiel Sea o heterosexual Homosexual O trisexual Lo que sea Entonces No sé Mi madre es Súper homofóbica Cuando llegó De hecho A mi madre le conté Que Porque había terminado Dos años después Ah no se lo contó No Nada más le había dicho Que me había engañado Pero mi madre Como buena madre tradicional Dice Perdónalo Los hombres son así Tienen su desliz Y yo No mamá No 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 Y de hecho Su familia fue a hablar conmigo Para que volviéramos Y todo eso Y pues no Pero 20 años después Sigue con el dedo en el renglón También me llegó a ver A su mamá Y su mamá Está así Con brazos abiertos Pero ella La familia de él Ya sabe que Que es bisexual Sí Pero él también se casó Y tuvo un hijo O sea Después de eso Se casó Tiene un hijo Y todo Sí Ok Entonces Esa es mi historia Y qué tanto Digo Obviamente las personas Son Así como las personas trans Las personas bisexuales Pero qué tanto Digo Si es abierto Igual no tendría por qué Estar tratando de casarse Con alguien Para ocultar algo Pero Ahí viene la otra parte Que tanto no es por Por eso A ver Qué dice el público ¿Sí le haga caso Margarita a Margarito? ¿Quién dice que sí? No Se debe No Pues ya todo el mundo Dijo que no Bueno Sí, yo creo que no Porque aparte Segundas partes Nunca funcionan Ya lo hemos visto En muchas telenovelas O sea No sé María Mercedes Sí le funcionó La única segunda parte Que sí funcionó Fue la de Shrek Ok Y son ogros Aunque eso sí Vivieron por siempre Pero bueno Sí Pues ya No importa lo que el mundo diga Lo importante es lo que tú sientas Margarita Estuvo muy ¿Cuánto le damos? ¿Cientos? ¿Cientos o quinientos? ¡Cientos! Sí, yo digo que quinientos Pero a tu hija A mi hija Porque ella es la que ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! Muy buena el chisme, amigos Vénganse a contar el chisme Que está muy bueno, eh El G.A. le está ganando Al siglo XXI Como siempre Ahora sí en el chisme ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Me llamo Sherlyn Tengo veinti... Tengo veintidós años Y acabo de terminar Mi carrera de asistente educativo ¡Ay, muy bien! Pues te consulto tu chisme, Sherlyn Todo comenzó cuando Una tía de mi mamá Se enfermó Entonces mi mamá Tuvo que ir a... A Jamaica A verla ¿A Jamaica? ¿Al país? No, al lugar de Jamaica ¡Ah, del mercado de Jamaica! ¡No! No, es eso ya Mamá donde vivía mi tía ¿A Jamaica? ¿Y dónde está ese pueblo? Pues no sé ¡Ay, amiga! Bueno, entonces Tu tía se enfermó Y tu mamá fue a Jamaica Ajá Y yo escuché a mi papá Hablando con alguien Que de un bebé Y así Pero yo dije Ah, pues A ver, ser con una de mis tías Ajá Sino que ya después Mi mamá me decía Como que es que tu papá ¿Con quién estará hablando? Y que no sé qué Pero yo decía Pues no, no está ido En línea Y ya después ¿Y cuántos años fue? Como por dos mil diecinueve O sea, apenas Antes de pandemia ¿Cuánto años? Antes de pandemia Ok Y ya Entonces un día Mi mamá Este Entró al cuarto Y me dijo Como de Oye Busca cómo hackear Whatsapp Y yo ¿Por qué? Y dijo Es que le di a tu papá Unas pastillas Para dormir Pensando que eran Vitaminas Dijo Y está dormido Y me dio su celular O sea, tu mamá Envenenó a tu papá Con tal de sacar Qué buena estrategia Entonces ya Pues ya Yo ahí buscando No cómo hackear Whatsapp Y encontré una aplicación Una aplicación Donde escaneas el QR Ajá Y ya se te pasa todo el Whatsapp Y encontré A ver cómo seguía nuestra aplicación Oh, ya no me acuerdo El hacker Bueno, pero me la va a decir ahorita Y la vamos a dejar en el link De la descripción Para que hackeen Por si quieren saber Y ya Entonces vimos una conversación De un tal Yesus Y ahí estaba la fulana Ahí Ay, pero listo Porque ya se ha hecho Como Juan Mecán Ajá Ahí era Yesus Y yo Mmm Y ahí estaba como Ay, sí, cuídate Y que los quiero mucho Y mi mamá En ese momento Pero, ¿qué ha pasado? Y mi papá Ajá Y mi papá Le dio el teléfono Y se fueron así Al pasillo Se hubiera esperado Sacar todo el chisme Se fueron así Al pasillo Y le aventaste el teléfono Y yo Y yo No, mamá Espérate Espérate No Pero mi papá Aparte todo Todavía dormilado Supongo Sí Y ya después Mi mamá Sacó el teléfono De la señora Le contestó Y le dijo No, pues es que Él me dijo Que ya se habían separado Desde hace dos años Que ya no Ya no estaban bien Llegó mi papá Y mi mamá Dijo como que ¿Cómo que andas diciendo Que ya nos separamos Y que no sé qué? Eh, mi papá Pues ya Ya me terminó Ya, ¿qué quieres? ¿Ahora qué hago? Ya me terminó Ya, y yo Qué cínico Sí, cínico Pero no tenía un hijo Con la otra Ahí va Para eso Y mi mamá Estaba como de Sí, pues ya diles Ya diles Y mi papá Pues es que Conocí a alguien Y está embarazada Y nosotras O sea Aparte de la con la que engañaba Tenía otra Todo un semental El señor Y yo Y ya después Mi mamá En la mañana Nos dijo como Después ya corría su papá Ya Ya se fue Con el yesus Con el yesus Pero sí fue con el yesus O con la otra No, sí se fue con el yesus ¿Y con la embarazada? Pues ya ahí tuvo su bebé Y hace poco lo conocimos Al bebecito Al bebé ¿Y tú tenías más Tienes más hermanos? Dos hermanas Que son de tu papá Ajá, de mi mamá Y el bebecito ¿Cómo se llama la bebecita? Se llama Joshua El bebé ¿Y ya la perdonaste Por haberte quitado Bueno, el bebé no tiene la culpa Pero ella no No, ella no Nunca Porque se metió en un casado Sí, en un casado Pero ¿Y la que se embarazó Sabía que estaba casado? ¿Ella sí sabía? Sí ¿Y ustedes la conocían? No Hasta apenas hace poquito Que nos juntamos Pero ¿Quién la juntó a tu papá? Sí Que para celebrar mi cumpleaños Que no sé qué Ajá Y la llevo No sabía Y la llevo de sorpresa La llevo de sorpresa Ay, no Qué buen chisme Pero ¿Cuánto le damos? Siento que no estuvo Tan intenso Como los otros Pero ustedes ¿Y doscientos? Doscientos 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 Porque vino a quemar a su papá Sí Hubieras dicho su nombre Lo vi todavía Que nos mande fotos Y a los otros Se debe mandar fotos ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Ok Me llamo Janet Tengo veintiún años Y estoy estudiando psicología Ah, muy bien Pues muy Te consulto tu chisme Entonces Mi chisme es Algo relacionado Al área de la salud Porque medicina Área dos Es lo único Ok Es La historia de Cuando casi pierdo el semestre Porque me chapulinearon Entonces Para los que no se fue En otra base En otra base Explicamos que es chapulinear Pero un poco Comienza tu historia Contexto Pues en tercer semestre Yo tenía un grupo de amigos Éramos tres chavas Y tres chavos Ok ¿Dónde estudiaba? ¿En qué universidad? En la FESI Stacala Ok Ok Y la mala de esta historia Se llama Jania Ok Jania ¿Qué es tu nombre? Sí, sí, sí ¿Te tituló? Sí, sí, sí Era mi mejor amiga Cabe recalcar Falsas amigas Falsas amigas Falsas amigas Tú eres mi amigo Entonces Bueno Tomaba inglés Ok Porque te piden Idioma, ¿no? Para titularte Y conocí a un chavo Ajá Que se llama Ponce Bueno Así es apellida Ponce Entonces Pues a mí me gustó Ok Y yo siempre estaba como de Ay, Ponce No sé qué Y era de tu generación Exacto Exacto Y Ponce estaba en otro grupo Ok Pero cuando entramos a tercer semestre Él metió materias conmigo Ok Entonces yo quería estar con él Y le dije como de Ay, pues vente a nuestro grupo, ¿no? Nuestro grupo de amigos Y entonces un día dijeron Vamos a ir a tomar A un bar de la fe Entonces yo no quería ir Porque yo decía No, yo ya la más sana No, exacto Según Según Entonces, pero dije Va a ir Ponce Entonces sí voy Porque yo dije LP ahí Es hora de ser héroe Unos besos Exacto Fui Estaba Ponce y Jania Ok Y entonces dijeron Beso de tres Beso de tres Vaya, mira Entonces yo dije Bueno Entre el Ponce La Jania y tu Ajá Sí Y yo le dije Amiga Es que a mí me gusta Ponce Y me dijo Amiga No lo puedo creer Pero yo voy a hacer el intento Para que tú y él Terminen juntos Ajá Sí Como si estas cosas pasaran Ajá Ahí nada más Con tu vaso de caguama Con mi caguama Con mi caguama Porque ni vaso nos dieron Caguama Tengo que dominar mis sentimientos Entonces ya me fui a besuquear con otros Dije para la tristeza ¿Y el Ponce qué hacías? Con la Jania Con la Jania Ajá Entonces salimos Y Jania me dijo ¿Cómo te la pasaste amiga? Ah, o sea Todavía te dijo así Sí Te lo hubieras cacheteado Y ya entonces yo Pues me puse triste ¿No? ¿Y qué le contestaste? Esto ya no es divertido Es triste Ya ni le contesté nada O sea Porque estaba muy enojada Y yo estaba en terapia Dije ya Cambios Porque cuando yo estaba enojada Era muy grosera Pero dije Ya estoy en terapia Cambios Entonces yo ignoraba a Jania Hoy nada peor Me puede pasar Exacto Hoy nada peor Me puede pasar Voy a decretar Hoy nada peor Me puede pasar Hoy nada peor Me puede pasar Entonces yo la ignoraba Completamente Y Jania Era Iba a ser mi cumpleaños Ok Entonces Jania El día de mi cumpleaños Llegó con unas galletas Y todavía me dijo Es que yo no sé Por qué me tratas así Me dijo Sí, yo no te he hecho nada María Te estás pasando de payasa ¿Eh? Me hubieras aventado Entonces ya después Mis amigos decían Como háblale a Jania Háblale a Jania Porque Pues ella no te hizo nada Pero ellos ya sabían el contexto Y yo como falsos amigos Entonces me dio depresión Mister Doctor Y yo ya no iba a la escuela Y yo decía Jania la peor amiga ¿No? Pero después le llegó el karma Le llegó el karma Porque Ponce no superaba a su ex Entonces Ilusionó a Jania Y ya después la dejó por su ex Es mi venganza Spanky Bien No, pero me dolió más La traición de la Jania Sí Sí O sea, vele la parte buena O sea, vosotros te hubieras dado También depresión ahí Bueno Y te hubiera dicho No, ¿sabes qué? Ya te ilusiones Te hubieras enamorado Del Ponce Y entonces te hubiera sido peor la caída Y eso te hubiera dicho Exacto Dejé de ir a la escuela Y ya todos mis amigos Como que al inicio me abrieron O sea, ya después me dijeron No, sí, tienes razón Jania fue mala amiga Y ya me volvieron a hablar Pero al inicio no me hablaban Porque estaban del lado de Jania Oye, ¿y ahorita ya estás en tratamiento para la depresión? Sí, bueno, más o menos No, es que ya nada más tomaba terapia Ajá No, no, no No, no Y ya, este Después Ponce todavía me contó su historia Cuando Cuando él utilizó a Jania Me la contó Y yo todavía le di un consejo a Ponce Y le dije No, pues ya pídele perdón a Jania Todavía buena amiga Pero No, ya Quién sabe Ya no lo vi No, porque cuando acabó el semestre Porque cuando acabó el semestre Yo dije Yo no me voy a quedar con las ganas Y ya nada más le dije Ponce un encerrón en un salón Y ya Ahí acabó mi historia Exacto Porque no soy cualquier perra Soy la más perra Sí, sí, sí Porque yo dije Sí, como Jenny Rivera Si por pendeja me caigo Por chingona me levanto Eso Así Eso Lo dice nuestra querida Diosita Jenny Rivera Jenny Rivera Se le reza Muy bien ¿De cuánto? ¿100, 100 o 500? 500 A ver Hace la mano ¿Quién dice 100? ¿Quién dice 200? ¿Quién dice 500? ¿Quién dice 500? Ah, sí, está ¿Quién dice 500? Está bien Ya ven Porque yo vine desde acá Desde allá Unascahuamas 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 Me llamo Jacqueline Tengo 20 años Y estudio derecho Perfecto Pero fuerte Jacqueline Fuerte Te consulto tu chisme Bueno Es sobre charlatanería Ah, caray Eso sí me interesa Hay un lugar No sé si conozcas Que a una persona Sobre todo mujer Le llaman hermanito Porque ella quiere Que le llamen así ¿A una mujer Que le digan hermanito? Sí ¿Pero por qué se identifica Como hombre? O así nada más hermanito Ajá, hermanito Ok Y bueno Todas esas personas Porque se supone Que tienen dones Para ver el futuro O resolverte y todo ¿Dónde es hermanito? Hay varios Ok Ese hermanito Con una persona que conozco Sin decir nombres Este Fue porque tenía enfermedades Con su hermana ¿No? Este Cardiacas Del corazón Y todo eso El chiste es que Lo operaron del corazón Pero mentalmente O sea ¿Pero en una cirugía espiritual? Sí ¿Dónde fue aquel A Ciudad de México? Ajá Sí ¿Por qué parte? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, no, no ¿Por dónde? Bueno, es que no sé bien ¿Cómo se llama el lugar? ¿Pero por qué delegación? ¿O por qué parte está? No sé Creo que es Atizapán ¿Por Atizapán? Ajá, creo Ajá O sea La persona va Y es una casa normal Pero Por ejemplo Tú tienes tu cita a las 4 Y te dicen Espérate que el hermanito se duerma Porque la persona se duerme Y ya tú entras Y O sea Es todo oscuro No hay nada, 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 nada Y dice mi mamá Ay Que Que Ya está toda La casa como enmohecida Vieja Las cortinas no se abren Ni nada Y lleno de polvo Todo el chiste es que los operó Y les cobró mucho dinero ¿Cuánto? Tú díos cuánto Mucho ¿10? ¿15? Sí, más o menos ¿15? Más o menos Por hacerle una cirugía espiritual Ajá Sí Y pero les advirtió Que era corazón abierto O sea Como si fuera una cirugía normal Era peligrosa Que podía morir Ajá Y luego Y pues ya lo operaron Y la persona dice Que al otro día Sintió los dolores Así Como si hubiera sido Una cirugía normal Que le dolía mucho Y que todo eso Pero no se sabe Y realmente pues O sea Así es Johnny La gente está muy loca ¿Cierto? No le abrió ni nada No, o sea Fue espiritualmente Y después preguntaron Que de dónde sacaban Esos órganos Que les trasplantaban Y según que eran De los muertos De los espíritus Que ya estaban Como en el limbo Ajá Que de ahí les quitaban Los órganos Para pasárselos A ellos Entonces la persona Tenía como que Un órgano Ya Ajá Que ya estaba muerta Y que pues eso mismo Podía causar infecciones Y todo eso Ok ¿Y qué pasó con esta persona Que le hicieron La cirugía del corazón? Eh No Ahí sí Ojalá Entre ellas está mi mamá ¿Qué creen eso? Chale ya la cagué Pero es que mi mamá O sea Ve en tiktoks Y dice Sí Mira esto Porque mi hermano Estudia Mi hermano Estudia medicina Ahí está Ahí está El delente Dile algo A tu mamá Y él siempre le dice Mamá Es charlatanería No crees en eso Mi mamá Bueno sí Pero veo otro tiktok Y Ay mira Vi esto Ajá Y ya después Te ve a ti Y ya no lo cree Pero al inicio Así es como que Ay mira esto ¿Cómo se llama tu mamá Para que le diga? Te da la mano saludante Elia Elia Doña Elia Por favor Ya no Ya basta de espinideces No anden creyendo en esas Nomás le quitan su dinero Sí Listo Muchas gracias ¿Cuántos? ¿100, 200 o 500? ¡500! Corren amigos Corren ¿Qué hacemos? ¡Cortos! 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Soy Mariana Tengo 35 años Y me dedico al hogar Y soy estudiante de nutrición Perfecto Pues te consulto tu chisme Bueno Resulta y resalta Mister Doctor Que hace 10 años Nació mi niña Yo antes Antes de embarazarme de ella Seguí todo el protocolo De consultas Este Ultrasonidos Y todo estaba normal ¿A qué edad te embarazaste? A los 25 A los 25 años Ok Entonces cuando ella nace Yo me alivié En el materno infantil De Tláhuac Cuando ella nace Me dicen que tiene Una malformación A nivel de ojos Y orejas Pero no me explican Nada más Me dicen que va a venir El pediatra A explicarme Cuando llega el pediatra Yo le pregunto Que tiene Y me dice Pues no sé Eso normalmente pasa Cuando los papás se drogan Y me dijo Que no iba Sin haberle preguntado Nada Creencia de gente pendeja Me dijo Ella tiene microtia Atresia bilateral Ok Entonces me dijo Que como iba a ser sorda No iba a hablar Y probablemente tenía Retraso mental Ella tiene 10 En todas sus Sus materias Y esta microtia Es decir Estos oídos chiquitos O que no No están Están Son Es solamente La microtia Es decir Solamente esa condición O está asociada A algún síndrome A eso voy Ya de ahí Me mandaron al GEA En el GEA Y en el Nacional de Pediatría A la clínica De cirugía plástica Para la cirugía Ya El síndrome Que ella tiene Que tenemos Porque yo se lo He de Es síndrome De Trichard Collins ¿Cómo se llama de nuevo? Síndrome De Trichard Collins ¿Y en qué consiste Este síndrome? Es malformación A nivel de facial En los huesos De la cara Pero usted no se la había Diagnostrado Exactamente Porque yo lo tengo En un nivel leve Entonces a mí Nadie me lo diagnóstico Es como Me explicaron en genética Que yo se lo heredé Y ella a la vez También se lo va a heredar A sus hijos Este síndrome Presenta malformación A nivel de ojos Oídos Y en la mandíbula El retraso mental No No, no, no Para nada Como otros síndromes Justamente por la Limitación auditiva Pues se puede dar un retraso Pero no es O sea, no es una regla Exactamente Como tuvimos el caso De Lira En el diagnóstico Lo vieron Así es Y entonces Sí Puede tener retraso Pero no 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 Cuando yo salí Del materno Pues salí mal Obviamente Pero ya llegando A los hospitales Que me mandaron Me dieron los diagnósticos Bueno El diagnóstico Y pues ya A partir de ahí Su desarrollo Ha sido completamente normal Ay, qué bueno Y no requiere Obviamente Porque muchos Podrían pensar O ya no requiere Algún tratamiento Un fármaco O algo No, no Nada en absoluto Tratamiento de tratamientos Quirúrgicos Exactamente Exactamente Así es Pero el pronóstico Es bueno Sí O sea Ella puede tener Una capacidad Educativa Académica Como cualquier otra persona Así es Y ella va a la escuela Normal Como cualquier otra persona No tiene ninguna Discapacidad propiamente La discapacidad Es auditiva Ok Pero se soluciona De alguna manera Con el auxiliar auditivo Que es un vibrador óseo Que es el que traes ahorita Exactamente A ver, acércate Si se alcanza a ver a la cámara A ver, acércate Y ahí Trabaja mediante Vibración ósea Ok Capta el sonido Vibra Y el cráneo vibra Y pasa la vibración A la cóclea Y papá Así Escucha Y es el sonido Como es el mecanismo Así es Órale Y de cuándo lo utiliza Desde Los seis meses De edad Ok Queremos visibilizar El síndrome Porque es parte De la enfermedad De las enfermedades raras Ajá Y también pedirles Por favor a los médicos Que haya protocolo Porque decir eso No está bien Como Sí Como padres Nos hacen sentir Mal Y no No debe de ser así Tienen que tener Este Tacto Para decir las cosas Y investigar Sentarse a platicar Exactamente Para ver si realmente No No Presupo No suponer O creer Que por algo Que ocurre Y esto es muy común De hecho Ya ven que tuvimos A Chuncho Que tiene una condición Genético igual Para el crecimiento De hecho ya lo están Atendiendo en genética Conseguimos que lo atendieran Alía Que también está Pero pues ustedes Escríbanme Y a ver si hacemos Un capítulo De diagnóstico Perfecto ¿Les parece? ¿Cuánto le damos? ¿100, 200 o 500? 500 500 Muy bien Para la LIM Para que se compre Sus útiles Que ya va a entrar ahorita A la escuela Muy bien Gracias Gracias Cídense mucho Amigos Gracias ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedico? Yo me llamo Nacheli Tengo 34 años Y doy clases Ok Nacheli Nacheli Ok Es N-A S-H Nacheli Ajá Y pues bien Te conjunto tu tía Pues mira El chisme No es mío Es de mi marido A ver Me dio permiso De contarlo Wonka Dijo Góselo Y si dan permiso Uno tiene para negarme Exacto No yo no podía Y te tengo que decir Vengo desde Naucalpan Hasta acá Ah O sea El chisme Porque tu corazón No es bodega Claro que no No yo soy muy generosa Entonces ahí te va la historia Muy bien A ver Máxima potencia Resulta que Cuando mi marido Estaba haciendo su internado En una Sí es médico Entonces ahí si le puedes Mandar un saludito Saludos ¿Cómo se llama? Alejandro 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 Elepeño No pero el Elepeño No es él Ah bueno a ver Ahí te va el chisme Resulta que Cuando estaba haciendo Su internado En un hospital Cercano a esta zona Ah ya ¿Qué energía seguramente? No ¿Entonces dónde? Con uno privado Ah en Mekazor No Entonces resulta que En una de las guardias En las que andaban ahí Pues ya sabes ¿No? Toda la noche Pues sí Resulta que Llegaron unos Internos nuevos Se conocieron Le vamos a llamar A él Roberto Y a ella Le vamos a llamar Beatriz Ajá Entonces se conocieron Ahí En el internado Y pues Hicieron cambio De luces Pero eso Nadie lo sabía Hasta esto ¿Qué pasó? O sea cambio de luces Te refieres a que Se hicieron Loquitas Y así Ajá Así Así de Tú y yo Y así Ajá Exacto Y pues resultó que sí ¿Y cómo se enteraron de eso? Porque en esta guardia Dice Beatriz Voy por un café Ah bueno Acá te esperamos Y del otro lado Porque estaban en pisos diferentes Llega Roberto Y le dice Al encargado de la guardia Voy por un café Aquí entra Una doctora Este a quien le diremos La doctora Dulce Nada más Para No me Sí Pero ella no es Este Ella fue la afectada Del chisme Ok Ella dejó sus cosas En una mipera Ok Y entonces Aquí entra mi marido Se acerca la doctora Dulce Y le dice Oye Ale No puedo abrir la mipera Del piso 3 ¿Cómo que no puedes? No No puedo Como que está atorada Tienes llaves Sabes si alguien O sea se cierra O como se abre No pues está normal Tú puedes entrar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que tengo mis cosas Tengo un examen Y las dejé ahí en la mipera Pero no puedo abrir Esto empezó como a las 7 de la noche Ah o sea No era tampoco tan tarde Yo pensé que eran como las 12 No Era Estaba empezando la guardia Exactamente Era el inicio de la guardia Pues se pudieron esperar Los cochinos Pues no Y entonces resulta Que Fueron a buscar a medio mundo Al jefe de la guardia A mi marido Al de mantenimiento Para que abriera Sí Porque les dieron las 11 de la noche Y no encontraban Ni a Beatriz Ni a Roberto Y no podían aparte abrir ahí Y no podían abrir la mipera Ah El coche de Roberto muy aguantado Pues quién sabe Mira Yo creo que más bien Por el ruido De tratar de abrir la mipera Como que se espantaron Y no sabemos Qué pasó ahí en la mipera O no se sabía Hasta que Después de las 11 de la noche Mágicamente Aparece Beatriz Que así sudando ¿No? Y sin café Pues sí Toda deshidratada Pues dice No ¿Dónde andabas? Le preguntan Pues fui por un café Pues a dónde te fuiste Por el café Hasta acá De rodillas Yo creo Bueno Quién sabe A lo mejor de rodillas En la mipera Ajá Y aparece también Este Robert En su propio piso Y hasta ahí Bueno Como que Son hechos aislados ¿No? Con lo que se enlaza La historia Es porque Cuando por fin Después de que bajaron A hacer todo el desmoche Para ver quién Les abría la mipera Se abre la mipera Y abajo De una litera Que tenían ahí Y encuentran Las huellas De la LP ¿Cuáles? O sea Los líquidos Aparte de que olía O sea Olía A sexo Sí A pecado Ajá A concubinato Exacto A LP A LP Encontraron Este Encontraron En una de esas Son una tricomoniasis No Puercos Cochinos Marranos Cerdos Encontraron Preservativos Y una sabanita Por ahí Abajo de la litera Y ya después Casualmente Aparece cada uno En su piso Sin café Y con Las señales Evidentes De que Algo Pasó Exactamente El idilio Médico Ahí Nada Porque no les pudieron Comprobar nada Acababan de entrar No Pues de huellas Se vuelven a meter Bueno No sé No digas No No somos No porque Mi esposo Era el que Ayudaba Al jefe De la guardia Él trabaja Para una empresa Es consultor Médico Entonces todo lo que Te llega a ti De los representantes Médicos Y todo el material Ese Él se encarga De diseñarlo Bajar la información Lo de los Artículos científicos Para venderte a ti Lo mejor De lo mejor Él se encarga Y aparte Da consulta privada Muy bien Estuvo muy interesante Este chisme ¿Cuánto creen ustedes? Cientos Cientos Pimientos Le falta un poquito Más de carmita No pues Se le echó Todo a Roberto Como si Respira Es contas Y nos mira Dices nombres Y apellidos Si Ay es que ¿Quién sabe? ¿Quién lo quiere? Ahí está Ahí está Mira Pedro está patrocinando Gracias Pedro Me llamo Angélica Tengo 21 años Y soy estudiante De física biomédica Pero el chisme No es mío Es de mi mamá No Sí Pues resulta Bueno Un poquito De contexto Antes Mi mamá Hace Varios años Tuvo un infarto Cerebral Se le murió Todo el hemisferio izquierdo El derecho Pues bien Fue por una vez Ajá ¿Y en qué facto De diabetes Hipertensión? No, no, no De hecho Estaba muy joven Tenía 30 años Y pues ya ¿No? Y también Tiene SOP Y Y pues Normal ¿No? Resulta que hace Como un año Ella empezó Ella empezó Con problemas Gastrointestinales Comía algo Y todo le causaba Agruras Total Fue al doctor Y fue a una clínica privada Que le recomendó Una de sus amigas Y pues no Súper mal O sea Esta clínica privada Era de médicos Ajá Sí, 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 sí Sí, claro Mi mamá tiene También obesidad Ok Y pues llegó a la consulta Le dijo al médico Tengo estos síntomas No puedo Comer algo Sin que me dé Agruras Y total Que el doctor Le dijo Gorda Marrana A mi mamá ¿Qué le dijo? Le dijo Que Como el Dalas Que dejara de comer Que era por eso Que Hace reacción Sí 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 Le dijo Que Sus problemas Iban a acabar Si cerraba el pico Que dejara de comer Mi pedo La vida Sigue Bendigo Vijo Desgraciado ¿Cómo se llama La clínica Balconeal? Ay No me acuerdo Ni mi mamá Tampoco se acuerda Pero sí Dice el nombre Del doctor ¿Cómo se llama? Es Marco González Piuch ¿Usted conoce Al Piur? ¿Es el Piur Médico Que puede llamar? Sí Exactamente También trabaja En una clínica De Xochimilco Es usted Una basura Ok Entonces Así le digo Ajá O como cualquier Otra parte Que puede Mucho más Sí Y le dijo Que si no Hacía eso Podía desarrollar Cáncer En el estómago Un charlatán Total No Si se supone Que era Tenía la especialidad Pero Yo lo dudo Mucho Cuando yo fui Cuando fui con un gastro De ella Después la que pide No voy a decir su nombre La consulta De 10 minutos Y no es activa Con mi gorrita Igual y con lentes Y no me los Hasta que me los quité Ah no era con el cubrebocas Hasta que me los quité Fue que Dijo Ay Este me interrumpo Y ya cambió su actitud Porque si no Me hubiera tratado Como cualquier otro paciente De 10 minutos La consulta Y eso que es gastro Y luego ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues Con la diarrea A tu mamá Con la diarrea Sí Pero era Este No pues Le dijo que necesitaba Una endoscopía Y que él le cobraba 10 mil pesos Por la endoscopía Que era el mejor doctor Haciéndolo Son expertos Expertos Bob Obviamente Mi mamá Fue como de que Pues Obviamente ¿No? Y ya después Fue con otro doctor Y realmente Era más que nada Un poquito De los tiempos De comida Su dieta Y pues Ya lo mejoró Y pues Ahorita Sí No Ya Para nada Un poco más Sí Sí Sí, así es, cortito Ay, pero mándale un ridículo a mi mamá No, pero es que mi mamá me dijo Hola, yo me llamo América, tengo 21 años y me dedico al bien raíz Ah, muy bien, pues te consulto tu chisme Ah, bueno, pues mi chisme trata de cómo encontrar a mi abuelita haciéndolo con otra persona Pues obviamente que no es mi abuelito Entre las ramas del campo Porque pues mi familia es de Michoacán Bueno, el chiste es que la semana pasada yo fui a Michoacán Sí, entonces, pues yo no suelo salir mucho porque no me gusta el campo Casi no, me gusta Entonces, mi abuelito se paró a preparar el desayuno para todos sus hijos Y todos somos, bueno, son 12 tíos en total ¿Y fue una reunión familia? Ajá Ok Entonces, pues todo es normal, todo es padre ¿Cuántos años tiene tu abuelito más o menos? Mi abuelita tiene 70 y mi abuelito tiene 75 Ajá Entonces, desde hace como 3 años, yo tenía 18 años Y ya nos habíamos como que enterado de que mi abuelita le era infiel Pero nada más eran rumores, o sea, no se había confirmado nada Que hasta que no se le confirmara que era mentira Que era... Que sí, que hasta que no se le confirmara nada a mi abuelita Pues es que es un pueblo chiquito Entonces como que todo, exacto, como que todo se sabía Entonces... Sí Entonces, entonces, yo bajé Y le dije a mi abuelito que qué, íbamos a desayunar Y me dice, no, dice, pues ya nada más faltan las tortillas Dice, vamos a desayunar huevito con jamón Ah, ok, perfecto Pero oye, tu abuelita está dándole de comer a las vacas Y estaba de... Golosa ¿Sí? Y o sea, y estaba del... El campo está pues grande, o sea, sí son terrenos grandes Y las vacas están del otro lado O sea, tienes que caminarle todavía Y dije, oye, pues yo voy por ella, ¿no? Ya viva yo pasando y todo Y no la encontrábamos porque ya se había tardado Abuelita, dime Sí Entonces, pues yo cuando... Escuché como que algo así, pero ramas así Y mi abuelita no es de usar pantalones O sea, no usa pantalones, usa falda No, ¿cuál es? Ah, no No, no lo vi Exacto, por los brazos Ah Entonces, yo de repente veo dos cabezas saliendo de ramas ahí Y dije, ¿qué es eso? Entonces, yo cuando me asomé El señor, se lo juro, brincó ¿Brincó? Sí Sí, pues sí me vieron Y yo me quedé en shock Sí O sea, también Eran los dos ahí Y yo me quedé así En shock Y dije, ay Casi me cago del susto No, no, no lo conocía O sea, yo lo había visto Porque pues le digo O sea, es como un pueblo chiquito Entonces yo lo ubicaba Pero... Entonces yo me quedé en shock Y mi abuelita dice, ay hija Y le baja Y se baja la falda Ay babosa, me asustas burra O sea, agarré Me di la vuelta Y pues seguí caminando Así como de Yo no vi nada, ¿no? Y el señor me dice No, no Ven para acá Ven para acá Y yo de, ay no Estoy un poco nervioso ¿Por qué te animas de algo? No, a mí no A mí no, yo no Entonces Me dice, no Dice, no vayas a decir nada Porque le pueden pegar a tu abuelita O sea, le puedes agarrar Dile no a esa persona A golpes Y yo así Y yo nada más Yo no podía decir nada Yo estaba en shock Y ya Y me dice Te doy en serio lo que tú quieras En serio Y yo le dije No, pues le va a costar un terreno No, no es cierto Entonces No, entonces ¿Acaso no lo viste venir? Entonces Una vez haciendo eso Mi abuelita me dijo No hija, en serio Dice, me vas a meter en un problema Y no sé qué Y le dije Como a mí se me había perdido mi tablet Pues Me regalaron una tablet Para que yo guardara silencio Y En serio En serio En serio Y aquí traigo la fuerza De que sí traigo mi tablet En serio Y yo dije Bueno, está bien Exacto Total Las nalgas no eran mías Dije yo Así que pues Nos vemos Y la tablet Y era mía Entonces Pues ya Yo Me quedé callada Y a los tres días Se sabe Que pues lo hicieron Porque había otra persona Dentro de O sea De las vacas Que la estaba cuidando Que los vieran Entonces la dijo No dice Pues si su nieta Estaba ahí Y dije No No, no No, no No Entonces Exacto Entonces Ahí fueron Y su nieta Estaba ahí Y yo ¿Cuál de todos? Yo no Y así como de hoy Y mi mamá me dijo A ver, América Ven para acá Y yo ¿Qué pasó, ma? Y me dice ¿De dónde sacaste esa tablet? Y yo Pues del trabajo Y me dice No es cierto Si ya me dijeron Que te vieron ahí Y le dije No es cierto Y no Y no Y yo estaba Diciendo que no Y ahora pues El problema con mi familia Es que pues yo vi Y yo no dije nada Entonces Como que Entonces Están ahí ¡Chin! Y dice Pues si Ay, muchas gracias Ay, muchas gracias, América Ojalá 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 Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el capítulo número 2 De Te consulto tu chisme Déjenme en los comentarios ¿Cuál fue su chisme favorito? ¿Cuál fue el que más les causó conmoción? ¿Están de acuerdo Que le hayamos dado 500 al de 500 200 al de 200 100 al de 100? Déjenmelo todo en los comentarios No olviden compartir este video Y darle like Déjenme en los comentarios De igual forma A qué otros hospitales O otros sitios del país Les gustaría que estemos viendo Para que nos cuenten No olviden que estén No olviden que estén No olviden que estén Por el capítulo número 2 Pero sobre todo Sube a mi señor Y al final del video Estaré Platicando sobre Los demás chismes Que pasaron detrás de cámara Suscríbanse y activen Las notificaciones Que estamos cada vez Más cerca de los 2 millones Y ya saben Nos vemos Hasta la próxima Consúltenme doctor Consúltenme doctor Consúltenme doctor Mi chisme por favor